En nuestra área, al menos en el área de cocina donde me corresponde, yo creo que debemos de aplicar mucho la comunicación efectiva, escuchar mucho a los colaboradores que están con nosotros y aplicar mucho de las ideas que nos pueden dar ellos para desarrollar mejor nuestro trabajo. Lo que más me ha gustado ha sido compartir tiempo con el resto de los compañeros, muchas veces por la operación o por las distancias de un hotel a otro, no tenemos tiempo de estar tanto tiempo juntos ni de compartir opiniones, ideas y la verdad que lo más que me ha gustado ha sido pasar tiempo con mis compañeros y reforzar todos esos conocimientos y todas esas cosas que nos hacen brillar en la hotelería. Este curso la verdad ha llenado mis expectativas, el facilitador ha sido muy claro, muy llano con el tema muy desarrollado. ¿En qué me puede ayudar este tema en mi vida, día a día, en mi labor? Pues es una forma de yo poder trabajar con mis colaboradores y con los huéspedes internos y externos que tenemos en la empresa. Es uno de los temas que nos ayudarán a nuestra mejora continua. En el curso del día de hoy me ha parecido bastante interesante, sobre todo los términos que ahora se ocupan para el liderazgo, coaching y toda la interacción con el personal. Me llevo una gran experiencia. Me ha parecido muy útil, tiene una parte más formativa y otra más práctica en la que hemos podido aplicar con los juegos de rol lo que nos estaba enseñando en el mismo momento de la formación. Por otro lado, en el día a día creo que lo podemos aplicar muchísimo para mejorar la resolución de los problemas y cambiar la mentalidad a la hora de buscar esta solución. Que no solo seamos nosotros, sino que involucremos a todo el equipo y esto nos va a llevar a un único resultado que es el alcanzar los objetivos. La verdad es que ha sido una buena experiencia. Yo creo que siempre es grato y constructivo compartir con compañeros que quizá uno ver de poco. Y además siempre hay conceptos que uno quizá tiene en la cabeza pero aquí se ha querido. Me ha gustado el del feed forward, me ha gustado un nuevo concepto de empatía o quizá un concepto redefinido de empatía y yo creo que es interesante porque una gran parte de nuestro tiempo la dedicamos tratando con personas. Entonces es muy importante saber cómo tratarlas y es verdad que son carentos porque quizá uno nunca aprendió si no lo aprendió sobre la marcha. Entonces yo creo que son cursos interesantes y que le hacen a reflexionar y seguro que sirven para crear un nuevo lazo con nuestros compañeros, con nuestros colaboradores y aprender algo que no está escrito en el feed forward. Una buena experiencia. Gracias. Pues me ha parecido muy interesante el curso de hoy. Me he llevado mucho, también he tenido mucho refres, pero una de las cosas que realmente puedo aplicar y la voy a aplicar desde ya es la escucha activa y las preguntas abiertas. Preguntas abiertas para conocer más a las personas y poder ayudarles. Gracias. Hoy hemos tenido la sesión de líder coach con Raúl Castro. La verdad es que ha sido fantástica. Lo hemos pasado genial, nos hemos divertido, nos hemos peleado, hemos disfrutado, hemos aprendido muchísimo y yo creo que es una experiencia tremendamente recomendable. No lo puedo apuntar lo mismo. Hemos pasado una tarde maravilloso con Raúl y nos ha hecho ver las cosas de otra manera. Así que felicidades. Gracias.